¡Corre que te mojas! Hola, muy buenas. Bienvenidos otro día más a mi canal. Estamos en... ¿Cómo se llama? ¡Sesue! En Sesue, al lado de Velázquez. Y hemos venido a correr el ciclo-trop. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues estamos en Sesue, en el camping. Y para mañana corremos el ciclo-cross. Y aquí tenemos al que ha preparado el circuito. Bueno, el circuito es duro, ¿eh? No, no es duro, es muy suave. Lo único que tiene es una subida jodida, una bajada jodida y luego la mierda de las vacas. Pero todo bien. Bueno, a ver, te comento. El otro día estuve hablando con un experto en ruedas, con David García de No Solo Ruedas, sobre las ruedas para ciclo-cross. Entonces la tendencia es todo tubular. Desde luego, aquí en Aragón poca gente se ve con tubular. Me parece que soy el único que va con tubular. Pero la tendencia es todo tubular. Agarra mucho más, menos problemas de estalonar o de pinchazos o de pellizcos. Y luego lo de la llanta de perfil de carbono lo que te hace es que cuando vas con el barro metido hasta los ojos, la llanta no se te clava. Si la llanta fuera bajica, el barro se quedaría por encima de la llanta, entonces te impediría el rodar bien. Y sin embargo, con el perfil lo que haces es cortar el barro como un cuchillo. Entonces, pues, oye, yo sin quererlo he atinado. Tubular y llanta de carbono. Y aquí voy con una mezcla de cuadro de bicicleta de montaña con bielas de montaña, un plato 34, que realmente me sobra, porque aquí atrás llevo un 10. Un 10.42, y con el grupo electrónico, y freno de disco, que guay. ¡Entrena, entrena! Al día siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a verlo! ¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy ya es día de la carrera. Llevamos dos noches aquí en el camping de SESUES. Y ayer me enteré de que era el Campeonato de Aragón. Esto, además de Copa de Aragón, es Campeonato de Aragón. de ciclocross. ¡Qué nervios! ¡Estoy ahí la pomada! ¡La pomada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!